Buenas noches Yendo para mi plataforma, donde iremos a tomar el tren a Firenze, Florencia. Amo esta función, mis piernas se ven re largas. Tengo que encontrar la plataforma 18. Me disque a tu espinas. Conocimos. Yendo. 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 ¡Gracias! acá una fabulosa este es el tamaño del sándwich ¡Gracias! 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 Buenas tardes estoy yendo para el Duomo así que me vestí cómodamente típicos shorts mi mamá me dice que soy un short de abuela aguante, me encanta es re cómodo y 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